Hoy en día los hondureños, la población está tan enfocada en hacer dinero o en tantas cosas que se ha olvidado de los principios. Es importante siempre saber qué queremos y lo más importante también dedicarle tiempo a Dios. Probablemente no conozca esta canción, pero se la voy a cantar. Qué glorioso es el día en que Él vendrá, cuando toda su palabra cumplirá. Cuando todos los que duermen de momento vivirán, cuando toda su simiente de la tierra Él levantará. Oiga esto, no te afanes por lo que perecerá, algo grande nos espera más allá. Sé valiente hasta que Él vuelva a su novia a levantar, pues mañana Dios dirá, Dios dirá lo que se hará. Nunca olvides su promesa, que Él dijo que volvería. Solamente persevera, mañana será otro día. Persevera en esta lucha, no importa lo que alguien diga, porque Dios respaldará la verdad. Persevera en esta lucha, no importa lo que alguien diga, porque Dios respaldará la verdad. Persevera en esta lucha, no importa lo que alguien diga, porque Dios respaldará la verdad. personas. Usted que me está viendo tiene dones y talentos. Lo que pasa es que muchos no se los dejan ellos mismos descubrir. Todavía tiene oportunidad de descubrir sus talentos. Y el mensaje de esta mañana es que no hay que darse por vencido nunca. Lo que hay que hacer es cambiar de lo malo a lo bueno. Deje lo malo y su vida quiere que sea mejor. Deje lo malo y comience a practicar lo bueno. El pastor Oscar Gómez decía, y con esto cierro, el fin de semana.